El EPL se había acabado, William. ¿Y quiénes son ahora? ¿Y dónde están? Los encontraron, doctor, los encontraron por los lados de Anser Macaldas, haciendo de las suyas, extorsionando, y de qué manera detuvieron dos criminales de esos, y las cosas volvieron a las difíciles épocas que a usted y su familia, doctor Londoño, padecieron. ¿Y de qué manera? Porque el EPL se convirtió en quinchía, que era el refugio de estos criminales, que era como su Vaticano, se convirtió en el terror. Donde secuestraron, donde secuestraron al hermano del que va a ser presidente del Senado. El muchachito este es que... Sí, Juan Carlos. ¿Ah? Al hijo, al hermano de Mauricio. Exactamente. Sí, señor Luz. Se me olvida su nombre porque tengo muy mala memoria para la gente ingrata. Era el primer uribista que había en Colombia, y hoy es el más terrible detractor del presidente Uribe. Yo no tengo memoria para los ingratos. Pero, en todo caso, al hermano de él lo secuestraron allá en Quinchía, y se recuperó muy pocos días después, con una acción inmensa del ejército y de la policía. Y del general Montoya. Al servicio, claro, al servicio de esos que ahora el futuro presidente del Senado detesta. Porque no tiene memoria, no tiene memoria grata. Y de los ingratos, líbrenos, señor. Recuerde lo que dijo nuestro padre Libertador Bolívar de los ingratos. Muy bien. Entonces, volvió pues el EPL a Caldas. Qué horror. ¿Qué más nos quiere contar, Willy? Bueno, doctor. Entonces, estamos ante un hecho que usted había vaticinado aquí, hace más de tres años o cuatro, cuando usted dijo, vamos para la República Independiente del Catatumbo. ¿Cómo es el cuento? Allá están, obviamente, los señores estos criminales del ELN, dueños, amos y señores. Está el principal reducto del EPL. Recibiendo todo el refuerzo, todo el refuerzo de los de las FARC, quienes obviamente pues quieren jubilarse en la subversión. Y allá están simplemente cambiando de escarapela. El Catatumbo hoy. Los herederos de Megateo. El Catatumbo está entre el ELN, los herederos de Megateo, los del EPL, las FARC, que están haciendo su agosto, y tenga la seguridad de que están metidas las Bacrim. Tenga la absoluta seguridad de que están allá. Pues es que con 30.000 hectáreas de coca sembrada, hay cocaína para todos, William. Hay cocaína para todos. La República Independiente del Catatumbo. Qué bien bautizada por usted de esa manera. Eso es una República Independiente. Eso es el Catatumbo. Gracias a don Brooks McMaster. Al presidente Santos, que le dio la orden de cometer esa barbaridad. Pero, William, ahora la culpa, según algunos analistas, es del Catatumbo, porque es un caos. Pero aquí la discusión es, y eso es a raíz del secuestro de la periodista Salud Hernández, el secuestro que algunos se niegan a admitir todavía. El tema no es si fueron o no fueron el ELN, las FARC. El tema es el desgobierno absoluto, la ausencia de Estado y el responsable, el primer responsable, es el gobierno de Juan Manuel Santos, que es el gobierno que está en estos momentos, ¿no? Como el del INPEC, que dice que porque se montó en un mototaxi... William, por favor, por favor, el gaula. El gaula, perdón. Por favor, el gaula. El gaula. Porque se montó en un mototaxi, ya no es problema, a ella no la secuestraron. Ella se fue de weekend. Se fue de weekend, sí, está paseando por el Catatumbo y por esos sembrados de coca y de tal, está paseando por allá, dice el coronel de la policía, encargado de buscarla. ¿Cómo le parece las posibilidades que tendrá de encontrarla? Además, para meterse a una zona donde no puede entrar un policía. No es que no lo haya, es que tienen absoluta prohibición de entrar. Y son prohibiciones que se respetan, además, porque ese es un pacto que se hizo con el señor Bruce McMaster y con el presidente Santos. Déjenos esto aquí a nosotros, que verá cómo le acabamos con la droga, con lo que han cumplido estrictamente. De 5.000 hectáreas que había, ya no quedan sino 30.000. Está bien. Ah, sí, ahí van para arriba. Entonces, ¿qué hace? Están muy preocupados en La Habana porque están encartados, allá con Roy Barreras. Porque los tiene, porque el tema de salud... Pero porque ese es el intelectual que faltaba. No, 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 porque les lee un poema y los mata con eso. Entonces, con el solo hecho de amenazarlos con un poema, tienen. Entonces, el señor Roy Barreras, quien quiere ser el vocero auténtico, auténtico del gobierno del sátrapa de turno, frente a la mesa de negociación, pues está quedando como sin espacio. Porque estos tipos están haciendo lo que les viene en gana y a él se le está acabando el discurso. Yo no sé qué va a hacer el señor Roy Barreras de ahora en adelante, doctor Londoño. Pero yo no veo por qué se le acaba el discurso, William. Si dijeron con toda claridad que iban a negociar con el ELN en medio del conflicto, entonces, en plena lógica, siéntense a negociar con él, a arreglar la patria. Lo que pasa es que con el ELN va a haber que pactar también otra constitución. Ya tenemos varias constituciones. La primera, la que hicieron los constituyentes del 91. La segunda, la que están acabando de redactar y redactarán algún día, entre Jaramillo, de la calle, y Márquez y Granda. Esa es la segunda constitución. Y va a haber una tercera, que es la constitución de Roy Barreras, de Fran Per y de estos, y de Gavino. ¿Van a las Bacrín, doctor Londoño? Bueno, pero esa es la cuarta, ¿no? No se me adelante, Roberto. Esa va a ser la cuarta. La tercera es con el ELN, la tercera constitución. Entonces, para blindar los acuerdos con el ELN, meten también el acuerdo final. Lo meten en la constitución y le dan carácter supraconstitucional. No, vamos a tener como siete constituciones distintas, lo más sabroso. Como nunca antes en la historia. Sí, pero dicen que Roy Barreras fue uno de los arquitectos, junto a Enrique Santiago, de ese blindaje jurídico, como lo llaman. Eso cuentan. Así que, él está en todo, ¿no? No, Álvaro Leiva, Santiago y Roy Barreras. Está de jurista. Él es médico acupunturista. Sí, eso dice. Él es médico acupunturista. Entonces, sí, está muy bien que se ponga de jurista ahora. Está muy bien. Eso es a lo que nos tienen acostumbrados. ¿Qué más, William? Sí, señor. Bueno, pero entonces aquí hay temas como nunca. Ahora, doctor Londoño, ¿qué va a pasar con Germán Vargas Lleras? Está en una encrucijada. ¿Por qué? Porque él está en su campaña presidencial. No, la cosa no está tan clara. Porque con lo que está pasando, con lo que está pasando con estos bandidos, con estos bandidos en el Catatumbo, con lo que está ocurriendo con estos temas tan serios en La Habana, la gente dice, bueno, ¿y este piso en qué anda? Pues, él no se compromete con el tema de Santos de la Paz. Él no se pone la paloma. Él se hace a un laito, que es lo que enfurece a Horacio Serpa y a los demás liberales. Bueno, y a Vargas Lleras, ¿por qué se le permite el silencio absoluto sobre los temas de La Habana? Porque todo el mundo sabe que no le gustan, que no está con eso, que no ha creído jamás en el cuento de esa paloma. Sí, pero no se define. Pero tampoco se define. Es una actitud muy cómoda, ¿no? Le acepta la vicepresidencia, pero no. Pero mire lo que dijo Roy Barreras, por cierto, sobre este tema. ¿Ustedes recuerdan que Roy Barreras hacía parte de Cambio Radical y ahí pelearon y se fue, ¿no? Porque es un hombre que ha cambiado mucho de chaqueta. En España decimos chaquetero cuando uno cambia sin parar de opinión y de personas. De camisa vieja a chaqueta nueva. El libro de Fernando Vizcaíno Casas. Claro, de ahí chaqueteros. Bueno, pues resulta que él sale y dice que no, que él se fue de Cambio Radical porque había infiltración de paramilitares en su bancada. O sea que, palabras más, palabras menos, le está llamando paramilitar a Germán Vargas. Sí, lo que sí hay que abonarle al vicepresidente son sus dotes de equilibrista. Sin duda que ha sido muy hábil haciéndolo, ¿no? Yo no veo. Pues si el resultado, Roberto, es tener un 15% de favorabilidad. No, al vicepresidente estoy diciendo, ¿no? Ah, al vicepresidente. Ah, sí, no, no, al vicepresidente. Pues hasta ahora ahí va. Ahí va. O sea, cuando salga a hacer campaña como heredero de Santos, porque le van a decir, usted es el heredero de Santos. Usted fue vicepresidente de Santos todo el tiempo. Entonces, ahí sí vamos a ver qué tan hábil resulta, Roberto. Sí, sí, ahí vamos a ver, de acuerdo. Bueno, después de salud, ¿quién será el próximo? Anoche me decía García Zábal. Está muy lejos del micrófono, William. Anoche me decía García Zábal. ¿Quién podrá ser el próximo? Porque todos los que no comulgan con el régimen del sátrapa, pues terminan señalados, votados de sus columnas de opinión o de sus... O secuestrados. Sí. O secuestrados. A mí me iban a secuestrar. Exactamente. Esa fue la noticia que recibí de organismos de seguridad. No quiero decir quiénes estuvieron aquí en mi casa previniéndome sobre el tema. Y yo les dije, pues no me dejo secuestrar. Y les dije, pero es que lo van a secuestrar y ya la orden está tomada. Y los bandidos están aquí en Bogotá. Es una orden de las FARC secuestrarlo a usted. Entonces, salud Hernández. Claro que les facilitó extraordinariamente las cosas porque se metió al catatumbo. Esa mujer es de un valor increíble. Y se metió al catatumbo a ver cómo iban los programas de erradicación de la coca en el catatumbo. Hágame el favor. Bueno, pero es que es así como el periodismo, ¿no? Es que debe ser así, de primera mano, claro. Pues de primera mano y tiene todo el derecho a hacerlo. Y como han dicho algunos periodistas, ni más faltaba que haya zonas vetadas para hacer periodismo. Como le pasó a los tres periodistas que se fueron al catatumbo a ver qué le había pasado a Salud Hernández. Usted sí vio, ¿no? Claro. Les quitaron lo que tenían. Los dejaron secuestrados varias horas y luego los devolvieron. No sé si con sus elementos de trabajo o se los dañaron. ¿Qué fue lo que pasó? Pero les dejaron constancia de quién manda allá en el catatumbo. El catatumbo es tierra de nadie. De nadie. Es decir, tierra de todos los bandidos. El catatumbo es una... Eso sí es lo que llamaría Álvaro Gómez una república independiente. Sí, señor. La república independiente del catatumbo. Claro que sí. Y ese es un laboratorio experimental porque así será Colombia entera. De manera que prendan las alarmas. Si no se quieren parecer al catatumbo, prendan las alarmas. La columna de María Anastasia O'Grevy tiene toda la razón, doctor Londoño. Juan Pá, pues obviamente ya se declaró dictador de esto. Dueño, amo y señor. Pero aquí nadie dice nada. Y todo por el cuento de la paz. Y a nombre de la paz. Y para terminar, William, es que al oído veo en el diario El Tiempo una foto inmensa de Obama, de Obama. Recibiendo todos los honores en Vietnam, bajo una fotografía de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ganó la guerra. Eso no cabe ninguna duda. Y ganó una guerra absurda en la que se metieron los Estados Unidos. Esa es otra historia. Lo que fue la guerra de Vietnam. Pero hay que ver quién fue Ho Chi Minh. Y su respeto por los derechos humanos. Y la manera como trató a los vietnamitas del sur. Semejante asesino. Semejante bandido. Y Obama se va a rendirle honores. Debajo de la foto de Ho Chi Minh lleno de flores. Allá lo reunieron para que... ¿Quiere? ¿Quiere? Venga, venga. Se me sienta aquí. Debajo de la efigie de Ho Chi Minh. Uno de los peores tiranos que conoció la humanidad en su historia. Es Ho Chi Minh. Ahí está el presidente Obama. Pues no estamos en nada. Bueno. William, y estábamos hablando a propósito de lo que está pasando en el departamento de Caldas. Sí, señor. Y en Risaralda y en la zona cafetera. Y en la zona del Chocó. Un motivo, un motivo... Sí, pero estamos hablando de la zona cafetera. Porque tenemos un invitado muy especial. Sí, señor. Un senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía. Quien nos va a contar lo que está pasando con el café. Con el café y con la recolección del café. Usted recuerda el libro, ¿no? Del café a la coca o de la coca... Del café a la coca, sí. Del café a la coca o del café a la cocaína. Voy a rescatarlo. Lo leí hace mucho tiempo. Y parece mentira, pero esos tiempos han vuelto. Y hablábamos con ustedes, queridos oyentes... ¡A lo oído! ¡A lo oído! ¡A lo oído! Son las 7 de la mañana, 43 minutos. ¡Gracias!